Hola que tal chicos, muy buenas, buenas mañanas, tardes, madrugadas, noches, en el momento en que estés viendo el video, muy buenas a todos Yo te conozco Bienvenidos a este su canal, así es que hoy día a pedido de nuestros amigos suscriptores, ya que somos más de, ya somos más de 500 ya Más de 500 Vamos a empezar con la saga de videos que hemos prometido, porque en los comentarios que he estado leyendo He visto que están comentando acerca de que si quieren que avance etapa por etapa, lo que es el proceso de admisión a la Policía Nacional Perú para suboficiales Así es que vamos a empezar con el primer video que va a tratar acerca del examen médico de la policía en el proceso de admisión para suboficiales Para este video voy a explicar paso a paso y como siempre voy a dar mis recomendaciones y algunos tips que tengo para darles a ustedes Así es que DJ, corre video Advertencia, los tips y las recomendaciones que se dan en este video están hechos en base a la experiencia que tengo en dos procesos de admisión a la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú Muy bien chicos, para empezar, lo primero que tengo que hacer es irnos al prospecto de admisión de la Policía Nacional del Perú para suboficiales Así es que este prospecto es el último que hubo para el proceso de admisión y vamos a ver qué es lo que dice En examen de actitud médica Es una prueba orientada a verificar el estado de salud física y mental del postulante A fin de cumplir con las exigencias requeridas durante su proceso de formación y posterior desempeño en la función policial Quiere decir que tienes que entrar, puedes ingresar a la policía siempre que estés totalmente saludable Tanto físicamente y mentalmente Vamos más abajo Vamos más abajo y vamos a ver qué es lo que necesitamos para poder rendir el examen médico Para rendir el examen médico, dice Presentar su DNI y la constancia original expedida por el jefe de la oficina de admisión de las escuelas Donde se especificará si el postulante tiene la talla y peso considerado como requisito para postular O sea, tienes que ir con tu constancia de apto Antes de ingresar al examen médico, tienes que haber pasado de talla y peso, ¿no? Y tienes que tener una constancia de apto El monto por derecho de este examen será establecido por la Dirección de Sanidad Policial de acuerdo a la normativa vigente Y comunicando a los postulantes que realicen el pago correspondiente Yo me averigüe el monto que tiene que cancelarse Y es aproximadamente 186 soles con 50 céntimos en el banco de admisión O en todo caso, cuando ustedes estén en pleno proceso Les van a comunicar, no tienen que estar atentos a los comunicados que salen en la página oficial Listo, en el punto C Serán exonerados del pago por derecho de examen médico los postulantes beneficiarios de la Ley 2859-2 Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones Muy bien, ahora vamos al punto número 2 Que dice Fases ¿En qué consta este examen médico? Consta de dos fases La primera consiste en el examen de laboratorio, serilogía y radiología El examen médico consiste en el clínico, traumatología, oftalmología, cardiología, otorrino, odontología, ginecología y psicológico Y la segunda parte consiste en el examen de salud mental Que está orientada a explorar indicadores psicos o patológicos Evaluar la personalidad de postulante que garantice su adaptación para la función y servicio policial Y ahora les explico un poco más de esto En el examen médico vas a tener que ir Normalmente dura un día entero Todo el día es el examen médico Todo un día Vas a pasar por distintas oficinas Así como indica acá Este, serilogía, radiología, clínico, oftalmología Todo, todo, todo Vas a pasar todito Y este, te van a citar para la próxima O no creo que la hagan un mismo día Te citan para después Acerca de la segunda parte, ¿no? Que es el examen de salud mental En ese caso vas a tener que hacer este Vas a entrevistarte con un psicólogo O un médico Que va a verificar, ¿no? Tu estado de salud mental Te va a revisar preguntas Te puede preguntar tus nombres, tus datos Lo mejor que puede hacer es no ponerte nervioso y estar seguro de ti, ¿no? Y al momento va a hablar también con seguridad Te preguntan a veces tus datos Nombre de tu padre, tu madre, tu DNI Puede preguntarte cualquier cosa Ellos están, te ven todo el tiempo, ¿no? Son personal de salud que te verifican, ¿no? De pies a cabeza Cómo estás, qué tics tienes, qué haces Y vamos a continuar con otro video para realizar el gráfico, ¿no? Este gráfico, el famoso gráfico del hombre bajo la lluvia, ¿no? Con lo que hice acá en el prospecto Las fases de la evaluación médica pueden ser modificadas en coordinación con la unidad de admisión E informe Puede durar uno, dos, tres, uno, no se sabe, ¿no? El día que yo les dije Lo que yo les dije hace rato Fue Este, mi experiencia Lo que me pasó a mí, ¿no? Todo fue en un día Nos quedamos Desde muy temprano hasta muy tarde Y todo, todo, todo el examen médico terminó en un día Bueno, la primera parte La segunda parte fue otro día Así es que Seguimos con los causales de eliminación Los resultados Para establecer el estado físico y mental del postulante Los médicos encargados del examen Anotarán en forma clara y precisa Las deficiencias físicas o psicológicas detectadas en el examinado Dicho resultado se colocará en la constancia que certifica la actitud del postulante Su resultado definitivo es apto o inapto Considerado eliminado los postulantes que no se presentaron Llegaron tarde o que por cualquier motivo no incluyeran No concluyeran todo el examen médico Tiene de carácter reservado, eliminatorio e inimpugnable Mi consejo es que no llegues tarde No sé, tal vez te citan temprano Lo más probable es que te sienten bien temprano 6 de la mañana Tú tienes que llegar, no importa Llegate con una hora de anticipación Y ya estás ahí en la puerta rondando, ¿no? Porque yo he visto, ¿eh? He visto, ya ha pasado Que, no sé, se fue más allá a contestar una llamada Se fue a hacer una recarga A comprar algo A desayunar Por ahí venden desayuno A leer algo Sentarse más allá A juntarse con los demás A los demás amigos Postulantes Y No llegas He visto el caso en que han eliminado a 3 Por llegar tarde O sea, en sí no llegaron tarde, ¿no? Llegaron temprano Solamente que estaban más allá Y al momento que llaman para la formación Dan Un cierto tiempo nomás Y de ahí nadie más entra Cierra la puerta y ahí queda Es ser eliminado muy tontamente, ¿no? A mi parecer Pero pasa No se confíen No digas que llego tarde Y me va a dejar pasar Porque No lo voy a rogar Nada de eso La puntualidad es fundamental Fundamental para los exámenes Y hasta para las formaciones Que piden todavía Para los exámenes es fundamental Que tengas que llegar puntual Con bastante anticipación Si es posible Dice El examen médico es reservado Eliminatorio e inimpugnable Siendo requisito para su aprobación Haber sido declarado apto Para tú pasar al siguiente examen Tienes que ser declarado apto Carecen de valor los certificados médicos U otros resultados O exámenes auxiliares O cualquier documento De similar naturaleza Presentados por el posulante Para evitar el examen médico O impugnar el resultado Esto quiere decir Que los certificados médicos Digamos que yo estoy mal de la vista ya Y al momento de dar mi examen De la vista Este, yo presento ¿No? Saco mi bolsillo Mi resultados Y de cómo estoy Que mi certificado Y entonces Eso no es válido Para la policía Eso está en el prospecto Así es que Por más que lo quieras hacer Saca tu certificado aparte Quieres presentar particularmente No va No va a pasar eso Por eso está acá escrito En el prospecto Así es que Esto es tanto en el pleno examen Como cuando ya En el caso de que te digan inapto ¿No? Tú al día siguiente vas de nuevo Quieres reclamar con tu certificado médico No hay vuelta a quedarlo Y eso es En lo que sale en el prospecto de admisión Lo más importante Lo he destacado aquí Así es que Vienen mis tips Y recomendaciones Para el examen ¿Qué es lo que te voy a recomendar? ¿Qué es lo que te voy a decir? Y mi experiencia ¿No? ¿Cómo le he pasado yo? Así que nos salimos de la De la PC Muy bien chicos El video se hace demasiado largo Así que vamos a ir rápido Con los tips Y las recomendaciones Así es que empecemos Por lo más difícil ¿No? Del examen médico Que es El examen de la vista El examen de la vista Es uno de los más difíciles Y los que más miedo da A cualquier postulante Puesto a que Actualmente no hay nadie Que tenga una vista así Una vista bien 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 buena Yo por ejemplo Tengo el ojo derecho Un poco que Un poquito así Que miraba medio borroso Pero no tanto ¿No? No exageradamente Y el ojo izquierdo Que sí estaba muy bien Entonces este Lo que hice Lo que hice fue lo siguiente ¿No? Muy bien Creo que todos saben Que en el examen médico Este A ti te posicionan En un lugar Y tú tienes que ver ¿No? A la distancia Un cuadro Donde salen las letras ¿No? De distintos tamaños ¿No? Grande, pequeño, mediano Hasta el más pequeño ¿No? Y de acuerdo a eso Te miden pues Te mide el doctor El médico Te miden ¿No? Mira esta Mira la otra Mira esta Mira la otra Mira esta Mira la otra Y de acuerdo a como vayas Este Rindiendo ¿No? El examen Este Yo no era tan malo de la vista Pero me fallaba un poco Del lado derecho ¿No? Y en el examen te tapan un lado Pues te ponen como unas gafas Que te tapan un lado Y con el otro Tienes que ver Y te tapan este lado Y también tienes que ver Con este lado Entonces Lo que yo hice Fue Fue Esa misma tabla Está en todos lados ¿No? Tú la vas a encontrar en internet La vas a encontrar En las ópticas Vas Yo me descargué de internet La tabla La imprimí Esta que sale acá en la pantalla La imprimí Y me la pegué en la pared ¿No? Y así poco a poco fui practicando Pues Porque Porque créeme Que cuando uno quiere ingresar Hasta hace lo imposible A veces A mí me ha funcionado Porque al momento del examen Como que Te haces un poco de memoria ¿No? Esa letra así la vi Y esa sí Y estaba acá a la derecha Entonces al momento Que me taparon el ojo Yo al menos Pude darme cuenta ¿No? Miraba Un poco borroso Así como que quería ver Pero me di cuenta De qué letra era Porque ya sabía la tabla Pues Esa sería Mi experiencia No sé si te funcionará A ti No sé No puedo asegurarte nada Pero lo que a mí Ha funcionado Fue eso Y otro punto es La nariz Bueno Todos van confiados Al examen Yo tengo la de Respiro bien En el momento de que Te ponen como un alicate Y te abren Respira Te dicen Tú respiras Siguiente El otro Te abren Respira Bacán Y ahí pasa ¿Sabes qué me pasó a mí? Que yo estaba mal Yo ni cuenta Me había dado De que estaba mal Podría ser el fin Del hombre araña Imagínate Yo voy todo confiado Al examen Resulta que me ve Y en un lado No podía respirar Y en el otro lado Sí Entonces Tenía un poco El tabique desviado Y entonces Tenía que Ese día me pidieron Mi carnet de postulante Me la pidieron Y yo dije Ya me eliminaron Dije Ya Pucha Estaba ya triste Estaba triste De verdad Dije No Ya no paso Me pidió mi carnet Me anotó en un cuaderno Y entonces Esa fue mi primera postulación A la segunda postulación Me operé la nariz Me operé el tabique O sea Tanto si llegas A querer ingresar Que tienes que hacerlo Pues no Con la ayuda de mis padres O con la ayuda de sus familiares O si es que no Trabajando Se puede lograr Aquí está mi foto Cuando me esperaron Así quedé En el segundo proceso Ya pasé Normalmente Porque me revisó todo Y normal Ya estaba bien En el examen de la vista Si estás muy muy mal De la vista Opérate la vista No sé cuánto costará La verdad Pero no pasa De cuatro mil Tres mil soles No sé por ahí Si estás muy mal Y realmente deseas ingresar Tienes que operarte la vista Puedes postular sin dientes Otros dicen Eso depende bastante Del médico Pero tú mismo Tienes que darte cuenta Pues no Vas a postular Faltándote un diente Acá adelante Más que todo Revisa lo que es La higiene La higiene bucal Unos días antes Lo que yo hice En mi experiencia Me curé las caries No tenía caries Como todos No tenemos caries Me hice la curación Y me hice una profilaxis Que es como una limpieza Una profilaxis Que estaba No sé Estaba ese tiempo Estaba a 30 soles Y si tienes brackets No hay problema También con brackets También puedes postular Ah y me estaba olvidando También Me estaba olvidando De los tatuajes Muchos me preguntan Oye puedo postular con tatuajes Tengo un tatuaje acá Acá No se puede postular con tatuajes Es imposible En el reglamento Bien claro indica Que no se puede postular Con tatuajes Ahora la tecnología Ha aumentado bastante Tú puedes hacerte una cirugía No sé cuánto se hará Pero te lo puedes borrar Te lo borras Y bueno normalmente postular Y también las cicatrices Las cicatrices Muchas preguntas También mira Tengo unas cicatrices De este tamaño De esta distancia Es criterio del médico Yo no puedo decirte Mira si tienes esta cicatriz Vas a pasar Si tienes esta no El examen médico Es muy Muy eslo Como que Es como que difícil A veces Porque como a mi me ha pasado Yo ni cuenta Sabía que estaba mal En la nariz En el momento del examen Me doy cuenta Que estaba mal Porque si fuera por mi Nunca me hubiera operado Ni nada He visto casos En donde postulas Y resulta que Estabas mal del corazón Y ni cuenta te das Estabas mal de algo Y ni cuenta te das Y a veces te eliminan así Y bueno Agradecerles Por el apoyo Que he tenido Lo que es La segunda parte Del examen Que se trata Del examen Psicológico Lo voy a hacer En un próximo video Porque este se está haciendo Demasiado largo Y bueno Normalmente cuando es demasiado largo La gente no lo ve Pero espero que Lo vean todo completo Hasta el final Dejen su like Suscríbanse Compartan el video Compártanlo Acá abajo voy a dejar En la caja de comentarios Para que comenten Lo que ustedes quieren Y para que pongan Todas sus dudas De algo que me he olvidado Acá abajo Con las consultas Y también les voy a dejar Mis redes sociales abajo Para que también Me pregunten En Instagram Estoy contestando En Instagram seguido Me preguntan a veces Así es que Las recomendaciones que le doy Son experiencia mía Así como lo dije En la advertencia Son experiencias mías Lo que a mí me ha pasado En dos procesos de admisión En la cual En el segundo proceso Sí ingresé Hay un proceso Próximo Que viene Pero no sé cuándo Es no se sabe Nadie sabe Y hay tiempo Para prepararse Si es que están mal En el médico Vayan a revisarse Tienen tiempo Vayan a medirse a la vista Y todo eso Ahorita estoy en médico Voy a pasar en físico Les voy a explicar Todo uno por uno Sigan viendo el video Compartan Apoyen Suscríbanse El canal Toquen la campanita Nos vemos Muchacho Nos vemos muchacho